Que pasa si a Freddy se le acaba la energía al principio del juego, como ustedes ya sabrán si a Freddy se le acaba la energía, a este se le apaga el modo seguro y te terminará matando, pero se han preguntado que pasaría si al inicio a este se le acaba la energía, pues, si hackeamos el juego y modificamos la batería, Freddy primero nos sacara de él, nos escaneara y luego nos matara, al parecer es necesario escanear primero a Gregory antes de asustarlo, de todas formas les pongo clip. It is not a safe play area. There you are. Scan and complete.